Vamos a ver la primera, la bandeja. Ese golpe que lo utilizan los jugadores como para defenderse y también para generar un rebote bajo de bola. ¿Cómo se hace esto? Cogiendo la bola a la altura del hombro, no más alto de ahí, intentando preparar la raqueta ligeramente atrás del hombro y empujar hacia adelante. Es como si realizasen una volea de derecha, pero con un poco más de preparación. Si nosotros dejamos caer la bola, lo que vamos a hacer es generar un rebote más bajo. Los consejos para este golpe son dejar caer la bola hasta la altura del mentón, separar un poco las piernas un poquito más del ancho de los hombros, coger a la bola un poquito más adelante del cuerpo y transferir el peso del cuerpo del pie de atrás hacia el de adelante. Dejando caer un poco la bola, uno va a generar un rebote bajo del lado del rival. La segunda variante de smash es ese golpe que nosotros llamamos la víbora. Es un golpe cortado, o sea que la bola lleva rotación. La preparación es un poco más grande que la bandeja, si bien se coloca la raqueta un poco más detrás de la nuca, se saca el movimiento por afuera del cuerpo y se intenta empujar a la bola hacia adelante. Al cogerla de lado a la bola se le genera una rotación y cogiéndola a la altura casi de los hombros se intenta que el rebote del otro lado del rival sea bajo. La diferencia que podemos apreciar entre el golpe de víbora y de bandeja es que en la víbora uno golpea la bola por el costado de la bola generándole un efecto de rotación lo cual hace que cuando la bola bote en el piso se caiga. En cambio el golpe de bandeja es un golpe más plano en el cual la bola da un rebote un poco más alto. Este golpe, ya que es un golpe un poco más arriesgado que la bandeja, es intentar realizar esta jugada solamente cuando la bola le quede adelante del cuerpo, o sea, cuando el jugador avanza hacia la bola. Manejar bien las pausas dejando que la bola caiga hasta la altura de los hombros, no intentar al principio golpearlo muy fuerte y acompañar pasando bien el peso del cuerpo hacia adelante. Una mayor separación de piernas les permitirá tener mayor equilibrio durante el golpe y la posición ligeramente sentado le permitirá coger a la bola un poco más bajo. Como tercer variante tenemos el golpe de potencia, el smash tipo tenis. En este golpe el jugador se sube a la bola, se cuelga prácticamente de ella y tira todo el peso del cuerpo hacia adelante. Fundamental leer la dirección de la bola, prepararse señalando a la bola con la mano izquierda para poder tener una buena transferencia y pasar el peso del cuerpo y un ligero golpe de muñeca para imprimirle un poco de rotación. ¡Gracias! ¡Gracias! Como consejos para el smash de potencia, le sugerimos preparar rápido la raqueta detrás de la cabeza, colocarse debajo de la bola, arquear un poco la espalda para transferir con ese movimiento toda la potencia sobre la bola y darle un potente golpe de muñeca para que la bola transfiera totalmente esa potencia que genera el cuerpo. En este golpe se lo utiliza cuando el jugador está desarmado o un poco caído sobre la pared del fondo. Ya sabemos estas tres variantes de smash. Lo que nosotros le sugerimos es utilizar la bandeja cuando la bola le queda detrás del cuerpo y uno está perdiendo un poco la posición. Con este golpe volverá a coger la red y se alineará con el compañero. Utilizar la víbora cuando la bola le quede un poco más sencilla, más fácil adelante del cuerpo y a la altura del hombro, cosa de tirarle la bola con mucho efecto a los pies del rival y obviamente cuando recibe la bola bien floja y corta, un poco alta, tirarse sobre la bola golpeando el smash de potencia que si en realidad tiene mucha fuerza va a poder conseguir traerla hacia el lado de uno, hacia el campo propio y si no va a hacer un golpe que va a sorprender al rival y le va a definir el punto. Esperemos que estos consejos del smash de potencia le sirvan para mejorar su juego.